Estamos muy contentos de haber podido contribuir a ese proyecto, a la mejora de la presencia en línea de esas empresariales. Creo que tienen una base muy buena con ese apoyo que hemos brindado durante cuatro años. Los testimonios de las emprendedoras centroamericanas que fueron directamente beneficiadas es fiel prueba del éxito de esta iniciativa, que lograron fortalecer sus habilidades empresariales para poder vender sus productos por Internet y aprovechar la coyuntura de la pandemia. PayPal pone a disposición de las empresas una plataforma para recibir pagos tanto locales como internacionales. Nuestro compromiso principal es hacer que cada vez sea más fácil, seguro y accesible para las pymes centroamericanas y de toda la región acceder a los servicios financieros. En especial el comercio transfronterizo, que es una fuerza significativa del e-commerce, es el camino idóneo para que estos negocios expandan a nivel internacional y que a través de la exportación, pues puedan aprovechar la demanda mundial y formen parte así de la economía global. Porque cada día existen menos restricciones para que los consumidores puedan hacer compras internacionales. Y esto, por supuesto, pues abre las oportunidades para que más negocios de todas formas y tamaños puedan vender a mercados extranjeros y así crecer. Hay más de 500 pymes centroamericanas que están exportando sus productos a través de DHL y productos que han sido comercializados a través de plataformas digitales. Hay más de 430 órdenes de exportación por día desde Centroamérica a distintos países a nivel global. El e-commerce es un canal que es necesario desarrollar, pero es una solución financiera que integra herramientas para que ese proceso de internacionalización sea fácil. Cuanto más podamos digitalizar la economía, más inclusivos seremos y estaremos reforzando la democratización de los servicios financieros. Creemos que el rol de ITC es clave para el desarrollo de exportaciones en economías emergentes, sobre todo en Latinoamérica, para estar más conectados con el mundo. Trabajamos directamente con los artistas o artesanos para que cuente su historia y venda sus productos, bajo su nombre, su foto y su historia. La realidad es que las pymes juegan un papel clave en el que los países de la región puedan continuar creciendo. Es en ellas realmente donde reside el sustento de millones de familias que dependen de su trabajo diario. Que el artesano, su mercado ya no sea mi mercado local o mi mercado de turistas, sino sea el mundo. Alrededor de 13 millones de personas en América Latina realizaron una transacción en línea por primera vez el año pasado, durante la pandemia. Mientras que el comercio electrónico minorista creció cerca de un 37%. La pyme centroamericana ya está generando negocios de exportación, está creciendo y esto es algo que llegó para quedarse. Nosotros como centro de comercio internacional justamente lo que queríamos era crear esa conciencia en las pequeñas y medianas empresas y poder apoyarlas para incursionar el comercio electrónico. Y enseguida nos dimos cuenta de que los niveles de estas empresas eran muy diferentes y tuvimos que segmentar estas empresas para poder ofrecerles un apoyo que se hubiese adaptado a sus capacidades. Y también fue fantástico ver como las empresas más avanzadas en el proyecto que recibieron este apoyo, este coaching personalizado del ITC, se transformaron en mentores para otras empresas. Lo que esperamos es que las instituciones ahora sigan este trabajo, puesto que las hemos capacitado para que los beneficios del proyecto vayan más allá del grupo de empresas beneficiarias y continuar y perpetuar con otras empresas que no tuvieron la oportunidad de participar en el proyecto. Las primeras ventas que lograron hacer en línea fue como lo máximo, porque era como que nosotros también estábamos llegando a esos logros con ellos. Porque si dejamos a estos emprendimientos solos o a estas personas solas, no lo van a lograr porque todavía no tienen la confianza de utilizar la herramienta. Ese proceso de aprender haciendo creo que es vital para este tipo de emprendimientos. Gracias a todo el aprendizaje que han tenido durante el programa, incluso están sentando las bases para formar una asociación de mujeres artesanas dedicadas a la exportación de sus artesanías. Nos queda el legado de que hemos podido ya desarrollar webinars y otras clases para atender a otros emprendedores, pero definitivamente que la experiencia del ITC nos ayudó y el comercio electrónico va a seguir creciendo. La sobrevivencia de sus empresas estaba en función de lo que habían aprendido vendiendo a través de redes sociales localmente y ahora están presentes en Canadá, Estados Unidos, Suiza y Suecia. El nivel en el que están ahora las empresas, cómo aplican el comercio electrónico, hasta dónde están llegando y cómo hacen realmente para implementar todo esto. Fue un primer programa de este tipo, un primer programa de comercio electrónico. Pasamos a la etapa de también ser un primer programa de darlo de manera virtual, de dar formaciones extensas de manera virtual. Y muchas de ellas lucharon para terminar todos los talleres. A mí incluso me tuvo que repetir los talleres para lograr que participaran el mayor número de empresas. Y al momento que la institución decide replicar este proyecto, eso es algo que tomamos como una lección aprendida. Este contexto actual en el que vivimos realmente nos ha demostrado que el comercio electrónico es el camino y es la solución para que las empresas puedan garantizar su continuidad en los mercados. Gracias. Gracias.